Música Nariante, Pilates, sesión 13. Ya hemos trabajado en las semanas pasadas ciclos de cada parte de nuestro cuerpo. Hoy vamos a hacer un trabajo para adelgazar abdominal y de espalda. Vamos a comenzar con la posición en el suelo. Primero colocamos una rodilla, luego la otra, colocamos las manos y nos colocamos en cubitos sotinos o boca arriba. Cuando te acuestes, lo primero que vas a hacer si quieres es acostarte de lado, eso va a depender de la fuerza que tengas abdominal o del problema que tengas en la columna. Y vas a acarrarte de aquí de las manos y vas a apoyar primero la zona para neutralizarla, activarla y apoyarla bien en el suelo que es la zona lumbar. Y luego bajas el resto de la espalda. La espalda tiene que estar completamente apoyada en el suelo. La pelvis no la dejas hacia abajo porque si no se arquea la zona lumbar. La vas a elevar ligeramente hacia arriba sin que se contraeran los glúteos porque tu contracción es en el abdomen transgreso. ¿Te acuerdas que hemos dicho que es una faja que contrae hacia adentro el músculo? Pero lo tienes que contraer y apretar tú internamente. Entonces, suéltalo y ahora apriétalo hacia adentro en un 30% durante la inhalación porque en la exhalación debes contraerlo en un 100% y hundir el ombligo. Colocamos las manos en las costillas ya que la respiración es lateral intercostal. Y las colocamos cerrando los dedos de las manos para que veamos cómo es ese trabajo de expansión como si fuera un acordeón, un ascensor que se abre. Y esto es como una ánfora que se abre y se expande y también vas a sentir el trabajo en las costillas y en la espalda. Entonces, vamos a inhalar lateralmente por la nariz. Al exhalar por la boca como si soplara una paquilla, vas a contraer en un 100% el abdomen, hundir el ombligo y por último cerrar las costillas como si fueran las puertas de un ascensor. Siente el trabajo en tu espalda porque lo que haces es que al empujar el abdomen se va, si la columna la tenías retraída, pues lo que va a hacer es estirarla porque se comprime contra el ombligo y todos los músculos. Llevan a todos los órganos y a los músculos de la espalda a estirar la columna y creces hacia arriba. Por eso es corrección postural. Es importante acuérdate del control de la respiración con los ejercicios. El movimiento va acompañado de la inhalación y exhalación o solo de la exhalación. Entonces, vamos ahora a llevar los brazos hacia arriba y hacia atrás. En el básico, voy a dar básico y avanzado. Sin todavía levantar la cabeza, vamos a llevar el brazo y pierna contraria, palmas de la mano hacia arriba y vas a ir alternando. El ritmo puede ser lento, inhalamos, exhalamos, inhalamos, que o puede ser una respiración más de una velocidad media, más rápida. Muy bien, quien desee levanta pecho y cabeza. El brazo acompaña, el brazo que queda o que no se mueve está a la altura de la oreja, la barbilla. Observa que no se pega a la clavícula alternadamente. Y quien desee, ya lo hace con el pecho y la cabeza hacia arriba. Aprieta, acuérdate, inhalo, exhalo, exhalo, contraigo el abdomen, hunde el ombligo, cierro las costillas. Descansa. Ahora lo vamos a hacer con las dos manos y las dos piernas. Estamos aquí. Exhalamos. Observa que yo no pongo las piernas en perpendicular, sino en 45 grados. Pero si te tira mucho de las lumbares, no las bajes tanto, sino elévalas más cerca de ti, más a 90 grados. Y ahora, si deseas, mantienes el pecho y la cabeza hacia arriba. Exhalando. Inhalo. Exhalo. Una más. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el balancín. Te puedes sentar, colocar las manos en los tobillos y estirar las piernas. Y hacemos el balancín con las piernas estiradas. Observa que se enroca, corra un poquito la espalda, no se encoge los hombros. Piernas están estiradas y no apoyamos la cabeza en el suelo. Quien no puede hacerlo, pues lo realiza de esta forma. ¿Bien? Utiliza solo las piernas y hace el medio balance. ¿Bien? Y quien pueda, hace el balancín completo con las piernas estiradas. Inhalamos, exhalamos. Inhalo, exhalo. Piernas separadas al ancho de la cadera, no empujas los hombros. Última vez. Muy bien. Flexionamos la rodilla y nos acostamos lentamente. Muy bien, muy buen trabajo. Ahora vamos a hacer el tirabuzón. ¿Ok? Para las personas, el básico lo vas a hacer con las piernas flexionadas y vas a ir hacia los lados. Está toda la espalda apoyada, están los hombros hacia abajo, los brazos también apoyados en el suelo. Y con las piernas en el aire, rodillas flexionadas, vas a levantar, como si estuvieras haciendo torsión, y vas a llevar las rodillas hacia los hombros, sin girar la cabeza, sin abrir los brazos. Y si puedes, estiras un poco las piernas para que trabaje más, sea más fuerte el trabajo, y sientas más el trabajo en espalda y abdomen y pierna. ¿Bien? Hacia los lados. Muy bien. Exhala al lado. Inhala al centro. Ahora el tirabuzón avanzado ya es más complejo. Entonces, vas a levantar las piernas y la cadera y vas a llevarla hacia los lados. ¿Ok? Y vamos a hacerlo alternadamente para no hacerlo completo. ¿Ok? Y lo hacemos de esta manera más fácil, sin que tengamos las piernas estiradas. También lo podemos hacer con las piernas estiradas. Exhalando hacia los lados. Inhalando hacia el centro. Una más. Muy bien. Es bastante fuerte, ¿verdad? Muy bien. Bajamos las piernas. Y vamos a ir boca abajo. ¿Ok? O en postura frontal o en prola. Pro. Vamos a hacer la sanguínea del cisne. Hay muchas variaciones. Vamos a abrir los brazos en 90 grados. Las piernas están separadas al ancho de la cadera. Es importante que los talones estén hacia adentro, no hacia afuera, porque si no se nos abre las nalgas. Las nalgas tienen que estar juntas, sin apretarse, pero juntas. Meto la pelvis hacia arriba y hacia adentro. Aunque esté aplastada contra el suelo, es importante que apriétese el abdomen transverso en un 30% durante la inhalación. No apoyamos la cabeza en el suelo o la bajamos sin apoyarla, pero siempre con la nariz apuntando hacia el suelo y la barbilla hacia la clavícula. Los brazos forman una L. A ver. Así. ¿Ok? Una L. A ambos lados. Inhalamos y al exhalar levantamos el pecho. Exhala hacia arriba, inhala hacia abajo. No separes los codos del suelo. Exhala arriba, inhala abajo. O te quedas haciendo este, o ahora estira los brazos y hacemos la samullida del cisne. ¿Ok? En la samullida del cisne te voy a explicar. Abres y cierras las piernas y bajas. Elevas, abres las piernas separándolas y las juntas y bajas. Los brazos van a estar aquí. Se extiende, sube el pecho, cabeza, brazos a la altura de las orejas y vuelve si quieres a bajar aquí. Las piernas, los brazos, las piernas, los brazos. Exhala. Una vez más. Muy bien. ¡Uf! Muy buen trabajo. Ahora nos vamos a colocar de lado. Te puedes apoyar del codo. Forman 90 grados. Codo debajo del hombro. Metemos la pelvis hacia arriba y hacia adentro. Apretamos el abdomen. Las piernas están flexionadas. Tocamos con las manos de la espalda para que esté recta. La cabeza no está ni erguida ni colgando, sino que sigue la línea de la columna. Baja ligeramente la barbilla para eliminar la tensión que se pueda acumular en el cuello. Y debita dejarte caer hacia abajo. Siempre el cuerpo tiene que estar hacia arriba. ¿Ok? Y desde aquí vamos a levantarnos y pasar la mano por arriba de la cabeza y bajamos. Levantamos la mano por encima de la cabeza y bajamos. ¿Ok? También lo puedes hacer apoyándote con la mano. Abrimos bien los dedos de las manos. La mano está más alejada del hombro porque al levantarte en un ángulo de 45 grados, la alejas un poco más, porque al elevarte se va a colocar justo debajo del hombro. Y podemos hacer lo mismo. Levantamos y bajamos, evitando encoger. Exhala hacia arriba. Inhala hacia abajo. Que la cabeza siga la línea de la columna. Última vez. Muy bien. Pasamos las piernas hacia el otro lado. Y acuérdate. Puedes hacerlo con las rodillas flexionadas, los codos debajo de los hombros. El brazo al lado de la cadera. Y subir. Puedes mirar hacia arriba o mirar hacia arriba. ¿Ok? O apoyas la mano alejándola un poco más del hombro en 45 grados porque al levantarte, precisamente, no te lastimes y va a quedar casi debajo del hombro. Exhala hacia arriba. Inhala hacia abajo. Que la cabeza siga la línea. No encojas los hombros. Última vez. Muy bien. Ahora, colocamos de nuevo boca arriba, sentados, con las palmas de la mano hacia adentro, flexionamos los codos. Acuérdate de sacar las malgas hacia atrás. Apoyamos la planta de los pies, flexionamos los codos y flexionas los codos y estiras. ¿Ok? Pérez hacia arriba, exhalamos, inhalamos. Si no puedes poner los brazos aquí, colócalos más abiertos o con las palmas de los manos y los dedos mirando hacia adentro. Y quien pueda, se levanta. Y si puedes, la cabeza acompaña muy bien. Exhala hacia arriba y inhala hacia abajo. Una más. Muy buen trabajo. Muy bien. Hasta aquí. Te espero en la próxima sesión. Donde vamos a trabajar piernas. Hasta la próxima. Siempre en la tónica de arrecasamiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima.